Y acá la tenemos a ella, a Laura y a ella, a la sandía que, pará, las dos últimas veces... Es un sandía este. Ponete a pensar conmigo. Las dos últimas veces que sandiamos, explotó la sandía. Explotó, explotó como loca. O sea, la tercera, será la vencida igualmente de la primera y la segunda también fueron vencidas. Yo creo que sí porque el hashtag es combate histórico y me parece que debería ser una explosión histórica la de hoy. Así como esas que ¡pah! Que no te la ves venir. Que no avisan, que ¡pah! Y decís ¡opah! ¡Estamos cargados! Avísame antes, claro. Esa de ¡uy! ¡Estamos cargados! Está con ganas. Está con ganas de explotar. Claro. ¿No? Pero ya te das cuenta de antes o no. Esas explosiones liberadoras. Pero ya te das cuenta de antes o no. ¿Usted la ve y sabe si va a explotar mucho? Si la ve, por ejemplo. A ver, ahora qué me gusta. ¿Qué? Hoy está con ganas. Hoy está con ganas. Estuvo toda la semana ahí esperando que sea sábado. Viene y dijo ¡ATR! Exploto. ¿Y qué arrancamos? ¿Con siete? ¿Sie? ¿No te parece mucho? No sé. Cinco. Cinco. ¿Cuántas querés? Cinco. ¿Cinco? Más despacito. ¿Viste que a las chicas nos gusta como más... Es verdad, claro. ¿Más qué? No, arrancar despacio. Bueno. Ahora que te casaste... No toques. Ahora que te casaste estás apurado. No toques, no toques. Estás apurado ahora que tenés una lista. ¿Estás listo? ¿Arrancamos? Vamos. Cinco. Bien, vamos. Richard y Coco. A ver, jefe. Sí. ¿Por cuántos puntos estamos jugando? Jugamos a Mía Explosiva hoy por 30 puntos. A quien logre hacer... Pará, 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 pará. Hablale, Lau. No, vení, Pancho, vení. Esas entienden. Creo que tenemos que hablar con el jefe. 30 nada más. Para mí que es muy poco, ¿no? Sí, para mí también. Se quedó medio... ¿Vos a meter por lo menos un 40? Bueno, bueno, está bien. Gracias, jefe. 40, bueno, sí. Te lo pide Juan y que está casado. Claro. Sí que es un señor. Hágame el aguante. 40. Bien, 40 puntos en la salida explosiva de hoy. 40 puntos. 5 gomitas. Y arrancan, vamos a ver. ¿Explotará la sandía en la pregunta de todos? ¿Explota o no explota? Muy bien. Hasta el momento no. Hay que darle un beso. Hay que darle un beso después, dale. Claro, cada vez que sucede el beso. Me gusta, me gusta lo del beso. Sí, hay que darle un beso. A ver, Bianca y Azul que están en el teléfono de hoy. Se pueden ir. Vos si estás votando, ¿quién abandona la competencia? Beso de Bianquita. Beso de Azul. Bien, Azul, ¿viste? Que al final y se vienen las chicas del rojo, se viene Pupi y se viene Juli. Son esas cosas que decís, no, no me des beso hoy, dame beso. Dame beso. Ahí van las chicas, bien. ¿Le dio beso? Ah, Juli no llega, la perdonamos a Juli. A ver, Luana y el gerente. ¿Sabés que es como una pareja ideal para mí serían ellas dos? ¿Cómo? Se quieren, se quieren. ¿Sabés que se nota que se quieren? ¿Por qué no aumenta la cantidad de banditas, chicos? ¿Por qué no ponen un siete? Bueno, dale, siete. 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 ¿Te gusta el siete? Sí. Está bien, raro sería que no. Claro. Siete. Y hablando de las siete, son las siete y diecisiete de la tarde, ahora hay dieciocho. Y hablando de siete, le mando un beso a mi amigo siete, de hecho, tengo tu amor. Ah, claro. Y hablando de siete. Ojo. Tenés cuidado donde estás metiendo. Mejor me paso al Instagram, ¿eh? Está el contador. Está el contador. En, a ver, yo te digo, en doce minutos se corta la posibilidad de darle like a la foto preferida que tengas en el Instagram. Arroba Insta Combate de RG por cincuenta puntos. En doce minutos no tenés más chance de darle cincuenta puntos a tu equipo favorito. Metete ya mismo en el Instagram. Tantas pavadas que uno ve. ¿Sabés qué? Metete y votá. ¿Sabés qué? Propongo diez banditas. Diez banditas. A ver, vení, 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 vení. No la pienso besar, Laura. No, no, no. No, pero mirá, mirá, pará, pará, pará. Porque primero está toda boceada. Mirá, mirá, mirá. Uy, le hicieron llorar. ¿Qué hizo? Un globito. ¿Sabés que ya está empezando? Está sensible. ¿Sabés que ya está empezando? Fue un latigazo ese laú. Pero fue un latigazo. Yo te dije. Mirá, mirá, pará. Un chirlito. ¿Chico? Es una babita. ¿Sabés qué? Yo no sé si iría con diez de una, iría con ocho. Era más rápida que las otras estas, ¿eh? Es de las que no avisan. Y aparte, mirá lo que está pasando con el Instagram. Se plantó ahí. Yo quiero que esto suba. Yo quiero que los likes... A ver, ¿cuál se mueve? ¿Cuál se mueve primero? Se vio la del rojo recién. ¿La del rojo? Tiene 38.494 el equipo rojo y el equipo verde va bastante más adelante. Sí, sí. Va 8.000 más adelante. Debería meterle patas. ¿Cómo dice Pupi? Y le pongan like todos a la foto del rojo, por favor. Un antiguo después, ¿eh? Obviamente todo el mundo dándole like a la foto del verde. Dale. Eso porque no pusimos una foto desnudo tuyo. Que yo creo que es agarpa. ¿Esa hubiese explotado las redes sociales? ¿Mañana? ¿Puede ser? Sí, me voy a sacar, me la saco yo igual, ¿eh? Dale. Sí, unas selfies. Sí. Vamos. 8. 8. 8. 8. Y ahí empezó a subir. Ponenle like a la foto del rojo y del verde en Instagram. Dale. Tenemos el contador en vivo. El gerente viene ganando varios puntos. A seguir superándote. Hashtag combate histórico. Puede explotar la sandía en cualquier momento, ¿eh? Genio Locho con las caras. Hashtag combate histórico. Grosso el Congo. Rojo a morir. Dice Erika. Mirá cómo sigue aumentando el equipo rojo los likes, ¿eh? Recién. Tingui hizo. Congo que está duro. El juego de recién pobre. Todavía no se recupera. Juancho, ¿cómo lo ves? 8 banditas elásticas. Sí, la verdad que la sandía comienza como a tirar un liquidito. Upa. Es lindo cuando... Ya empieza a chorrear. Claro, porque significa que en cualquier momento explota. Se humedece. Se humedece y decís, la está pasando bien. Por acá va. Estoy bordeando banquina, pero la cantidad creo que son malas cosas, que no digo que las que digo. Sí. Va el equipo verde y ahora sí. Vení, Juancho. Yo no pienso acercarme porque ya ahí me pasó. Con una de las chombas, la rosa. Ay, esa le pido. Ahí es maltrato, Juancho. Maltrato total. Tiene como curvita la uva. Mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Mirá esto. Mirá. ¿Tiene como curvita? Yo te digo... En cualquier momento, ¿eh? Yo me corro, chicos. ¿Explota o no explota? La música dice que la sandía puede explotar en cualquier momento. Puede explotar en cualquier momento. Juani. Sí, te escucho, la U24. Vos que sabés mucho acerca de este tipo de... Sí, sí, yo... Explosiones. ¿Cómo ves? Y que eso te digo, con un par de latigazos más, Laura. Oiga. Con un par de latigazos más. ¿Viste que escuchás? ¡Plash! ¡Plash! Ay, mirá, mirá, mirá. En cualquier momento explota. Lo que está chorriendo. Suda la sandía. Ahí va el gerente, solo. Con Luana. ¿Explota o no explota? Ocho. Yo te dije que esta sandía estaba jugosa. ¡Ay! Yo ya le veo... ¡Ay! Ya veo dónde se cortó. Ya veo dónde se cortó, Juani. Va a explotar. ¿Sabés que sí, eh? ¿Sabés que explota? Guarda la tribuna que explota. Guarda los chicos del casting que explota. Para mí en cualquier momento, Laura, en cualquier momento se viene la explosión, eh. Quiero que lo hagan Congo y Bianca, que también están ahí. A ver, a ver, a ver, puede explotar. Atención. No hay más gomitas para la sandía. ¿Qué? No, eh. Te re-ortivaste, jefe. ¿Qué pasó, viejo? Momentito, momentito. Hortiva, eh. Hortiva. ¿Qué pasa, jefe? Por favor, re-guarden a la sandía. Vamos a una pequeña pausa. Y continuamos con las gomitas. ¿Qué onda? La sandía queda en custodia. Breve pausa. Seguimos filmando por si explota. Y seguimos con mucho más de la sandía en combate. Mirá cómo quedó. Y se la bancó, eh. Sí, todo el corte. Se la bancó todo el corte. Estuvimos transmitiendo por Instagram en vivo. Es una estrella esa sandía. Y sigue ahí, firme. Está huevuda, ¿viste? Estoica. Diez. Y yo, chicos, lo despido. No me quedo acá ni loca. Para mí explota ya. Chau, chau. Está, mirá, pará, pará, pará. Esta parte de acá está huevuda. ¿Viste? Como que quedó. Es un ocho. Sandía huevo. Haga. Mirá cómo late esa sandía, eh. Diez el verde, a ver. Va por diez el verde. Para mí explota, Pancho, eh. Ay, ya. Explota, explota. Sabés que Luana la está poniendo en alta. Ay, sabés que me dolió a mí. Gerente, qué latigazo, gerente. Ay, a Pupi y Juli. Qué soberbia en esa gomita, gerente. A que no se animan a darle un beso. Un beso, Pupi. Vos podés. Sí, Pupi. ¿Cómo no va a poder, Pupi, si se le da beso a Damián? ¿Suficiente? No. Puede cualquier cosa. Gerente, dele un chape a la sandía. Un chape. Gerente, beso. El gerente también. Ha tenido un recorrido. Esta sandía que va a explotar en cualquier momento. Estamos en vivo. Diecinueve, cuarenta. Preparate el tema, tirá para arriba porque me parece que explota, eh. Diez banditas está sufriendo la sandía. ¿Explota o no explota? Qué tremendo, Laura. Yo lo estoy viendo acá al ladito, eh. Y Coco que se quedó, eh. Coco que se quedó mirando como un niño que abre un chiche nuevo. Cuidado, eh. Esa sandía va a explotar en cualquier momento. Tiene como muchas ganas. Ay, ajá, ajá. Ay. ¿Cómo la ves, Laura? Contame. Ay, yo la veo, pero más apretadita que nunca. Juancho está muy apretado eso ya, eh. Mirá, mirá, se está rompiendo, se está rompiendo, se está rompiendo, se está rompiendo. Ay, explota, explota. Ay, explotó, explotó. Cuarenta para el Rojo. Cuarenta para el Rojo. Cuarenta puntos se lleva el equipo Rojo. A ver qué onda, cómo se atas, bueno. A ver. A ver. Está rara. ¿Eh? Ay, chicos, está bien. Está bárbara. A mí me encanta. Está buenísima. Para, quiero, ¿cómo? ¿Sabés por qué ganamos? ¿Por qué? Las dos veces nos hicimos y prestamos atención, las jugó el Rojo, las entererés. Y perdimos. Esta le dije, el Rojo, así, el Rojo, andate afuera, no jugás. ¿Qué lo están tratando, de Mufa? Uh, qué feo, ¿eh? No, no, no. ¡Horrible! Mirá, 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 mirá. El gerente puso la mano y hizo que no flote para arriba. Mirá, mirá otra vez la rifle. Mirá, mirá. Mirá el gerente. Pero vos si ves que va a explotar, no pongas la mano. Si ya no llegas, vas a poner la bandita. Mirá lo que hiciste. Mirá. Chau, explotó. ¿Te puedo decir lo que pasó realmente? Me la jugué a ponerlo solo porque Bian no tenía los lentes y no podía acercarse sin las protecciones. A ver, otra vez, otra vez. Quiero, quiero ver eso, quiero ver ese momento. Mirá, porque el gerente agarra y pone la mano arriba como diciendo, no explotes. Pero la sentía explotaba igual. Mirá, 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 mirá. Chau. Y la cara de Coco, Chocho. Si Bian hubiera recibido las gafas en el tiempo que correspondía, era nuestra. A ver, una más, una más porque quiero ver el salto de Richard. Acá está. Una más porque quiero ver cómo saltó Richard. La rique. Mirá, 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 Richard. A ver. Mirá, Richard. Es Silvio Soldado. Nunca lo vi tan contento, Richard. Pero olvídate si ganó el viaje derechado. La caja de la felicidad. ¿Sabés qué? Te lo regalo. Y usted no, usted no puede comer. No, no, usted no. Por haber tapado la sandía. Por haber tapado la sandía. Usted no come. Mami, llevo comida a casa. Un asco, un asco, un asco, un asco lo que le están haciendo. Ven. A la abuela le aviso y a mamá que estoy yendo y voy a llevar la sandía para que merendemos a las nueve de la noche. Ahí está. Se lleva la sandía a los ocho, se lo merece. Se lo merece. Se lleva la sandía a los ocho, se lo merece. Se lleva la sandía a los ocho, se lo merece. Gracias por ver el video.